No estés pensando, pensando, que estoy sufriendo Que estoy llorando si vieras, que estoy sonriendo La voy pasando de perlas, y no son cuentos La ando gozando y lo digo, a los cuatro vientos Y así como pude quererte, te dejaré de querer Que si antes me alegraba verte, hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte, puedo dejarte de amar Que si antes llegaba a adorarte, hoy también puedo olvidar La voy pasando de perlas, y no son cuentos La ando gozando y lo digo, a los cuatro vientos Y así como pude quererte, te dejaré de querer Que si antes me alegraba verte, hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte, puedo dejarte de amar Que si antes llegaba a adorarte, hoy también puedo olvidar Y así como pude quererte, hoy dejaré de querer Que si antes me alegraba verte, hoy no te quiero ni ver Y así como pude amarte, puedo dejarte de amar Que si antes llegaba a adorarte, hoy también puedo olvidar Y así como pude amarte, hoy también puedo olvidar 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 ¡Gracias!